Lame la mano en Paloma Para subir a tu nido De mi fecha que te atoran De igual a mi contigo Lame la mano en Paloma Quiera que te atoran fitting en Paloma ... ... De cual te atoran De igual a quien lle... Tranquils están pronto Esta guitarra es de Pino Esta guitarra es de Pino Y las tapas de Nogar Y las manos que las tocan Sobre el peor a Vira Esta guitarra es de Pino Me llamo la despedida Me llamo la despedida Con tu cariño de muerte Con esta lujita pequeña Con lo que tú te mereces Voy a llevar la despedida ¡Vamos!